Aarón García, Parámitos Nayarit, del señor Noroña, ¿cuál es su perspectiva de los legisladores de los diferentes fraccionamientos parlamentarios tras 18 horas de la aprobación de la reforma fiscal? El juez es una acusa muy fuerte. Primero, primero sobre el granjete. Todo el legislador, todo el alcalde, todo el gobernador, todo aquel que desde el poder apoye la reforma Peña Nieto es un traidor a la patria. Está yendo en contra de los intereses nacionales y del mayor patrimonio que tiene el país, que es el petróleo. Y que es una palanca de desarrollo muy importante y que puede serla mucho más. Y va de la mano con la CEDACA. Los que están votando por impuestos en contra de la gente son unos canallas. Porque cuando hicieron campaña no le dijeron a la gente que le iban a aumentar los impuestos. Si le hubieran dicho a la gente que le iban a aumentar los impuestos, no estarían ahí en la Cámara. Y los más miserables en su actitud son los del PRD. O sea, que el PRI apuñale a la gente, que el PAN apuñale a la gente es inaceptable, pero así son de canallas. Si hay un diputado de aquí o senador de Nayarit que votó a favor de eso, apenas ponga una pena y ahí deberían correr. Deberían no aceptar que pudiera estar en ningún lugar público. No tienen un cheque blanco para hacer lo que quieran. O sea, ya, ya, ya. Me parece que ya es el que pasaron la línea de lo tolerable y que debemos exigirles. No estoy planteando ninguna cosa violenta. Estoy planteando con mucha firmeza reclamar a quienes están actuando contra el pueblo. Yo creo que hay dos partidos en México en este momento. Los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. La campaña que ha estado haciendo Peña-Nieto en torno a la reforma energética está sustentada en un cúmulo grande de mentiras, de falsedades. Pemex no solo no es una empresa, es un órgano del Estado mexicano que es el responsable de atender una tarea estratégica como es el manejo del petróleo, de la energía en general. Y como empresa considerada es la empresa 36 del mundo. La aportación de Pemex es tan importante, 40% del presupuesto nacional, que por eso están aprobando la reforma hacendaria, están planteando de aumentar los impuestos a la gente. Pemex produce, extrae dos y medio millones de barriles de petróleo crudo al día sin fallar. Es falso que la producción esté bajando, dos y medio millones. Le estamos ganando 90 dólares promedio la renta petrolera a cada barril de petróleo. Si ustedes multiplican 2.5 por 90, Pemex produce 225 millones de dólares al día. Y Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Entonces, Pemex está produciendo al año 82 mil millones de dólares. 82 mil. Si lo pasan a pesos, 1 billón 76 mil millones de pesos, 1 millón de millones da Pemex cada año. El año pasado le dio 1 billón 67 mil millones al país. Los últimos 12 años, agárrense con esa cifra, le dio Pemex a México 687 mil millones de dólares. 687 mil millones de dólares y dicen que Pemex no produce. Es una barbaridad.